en la mañana trabajó entonces y después se vino para acá con ganas de salir adelante ahí le mandó su comida doña maría tal vez va a almuerzo y platicamos aquí aquí donde de el hambre donde llega la comida se come y viene su hijo mire con su comida y ahí pero háganse la entrega a ustedes pero me voy a mover yo de aquí para poderlo grabar miren ustedes que madre acá este ahí yo no sé había un señorón comprando cuando llegué a comprar y me dijo que los que como dijo los guarizamas los guarizamas son buenos para chapiar no sé si usted utiliza de esos están muy pesados pase adelante ahora ya caminar es igual que este pero esto ya se gastó ah de ese tamaño era si se gasta tanto afilar y ocupar y seguir afilando empréstame su machete don Julián voy a cortar esto de acá espérense muchachos que voy a bajarlo es que miren que filo tiene su machete usted este sí es machete este sí es machete miren ahí va para allá don Julián don Julián bueno Julián mira X-Men esto sí mira aquí los va a acabar digo yo ahí para allá echándole le traje dos por si Manuel quiere venir a ayudarle o viene siempre siempre él ha venido y para que no se acerquen mucho a lo bajo no les cuesta mira que con este con este machete va a ver allá miren una culera de lejos ve y este viene de los dos lados ve para echar el filo y este es como las espas ajá como la me di el machete ahorita el que cargan Julián a como 26 no de cómo está desgastado 28 la punta va entonces esto viene con mucho amor mucho cariño de parte de Freddy Jason como yo le ofrecí regalarle los machetes ahí están miren paquete completo miren su lima y el cómo le dijo Fred piedra la lima es para que lo espalme la lima es para esto para el filo ahí ya está pero don esta se usa en seco ajá porque hay unos que se mojan esto sirve para afilar después el machete después de que ya lo haya espalmado porque para el espalme no le va a aguantar ya había usado esas clases de material pero quiere limpiado venga ahí está la lima la lima ahí queda si al 100% ahí si viene todo en la fila y va a la vez si porque yo he visto eso con eso tiene una cuchilla ah pero ese es otro el limatón usted dice limatón limatón ajá como forma una cuchilla y casi así 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 merito solo se le eso solo solo el machete y agarra filo pero en el machete viejo no el nuevito que el nuevo no lo va a agarrar ajá solo solo así para arriba y para abajo como si fuera una lima no pasa mejor el machete encima no es más fácil la piedra mire 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 como le va sacando el filo ya pensando en grande bien le va a servir don Julián mire así va a ser con lo nuevo pero tiene que espalmar primero ah si primero sacarle filo y sabe por qué le compré eso porque eso no se acaba tan fácil como una lima esto si dura dura más dura cel si agarra don Julián si mira mire 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 aquí la demostración que si sirvió mire ajá ese machete dice mirame y no me toques ajá ve 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 ah no dice está seco ajá mire que tiene una buena lima ahí hoy sí don Julián ahora sí este está bueno para matar vaca la punta pero ese era guarizama también sí entonces ahí están sí igual igual pero ya ¿cuántos meses tiene ese? yo tengo vamos a ver como un mes un mes y ya lo acabó sí un mes y ya lo acabó quiere decir que esos machetes aquí se van a acabar ni van a alcanzar digo yo no de tanto afilar ya no no alcanza ajá ya no alcanza este es un mes es lo que tiene de haber comprado pero ya ya se un mes duro entonces amigos si alguien quiere apoyar acá don Julián para comprar su semilla o veneno o abono pues se pueden comunicar conmigo pues acá vamos a estar nosotros llevándoles el contenido de donde siembra don Julián ahorita pues este es nuevo terreno que don Julián pues gracias a Dios no le va a tocar que pagar renta más que solo tiene que limpiarlo botar todas esas ramitas esos escudillos todo ese monte miren para que ya quede despejado porque el señor el dueño de acá ya le sacó la madera y ya la vendió y entonces ahorita pues le dio el terreno a don Julián para que sembrara verdad que normalmente lo que hacen acá en esta región este es solo un ejemplo que vean que donde está el melina sembrado y él cuando va a sacar turno así tiene que subir digo yo los bordos sacando los trozos encima es igual es igual imagínese como nos costó a bajar ahí tú más fácil se cae uno revienta toda la maceta y como hacen para subir esas trepadas esas subidas esos bordes tiene que subir uno como de lugar yo les aseguro dijo de que si don Julián nos subimos todo y hacemos que nos vamos a bajar todo baja el primero y nosotros no porque él ya está acostumbrado usted se pone mecapal para subir los palos con que lo sube al hombro yo solo me lo he hecho y caigo otra vez pero le tengo que hacer bueno a la primera tal vez saliste ya no tanto va a subir pero le tengo que hacer bueno pero fíjate pues imagínate peor que me muero de hambre y ahí está mi oportunidad aunque sea ganar mi sentadita pero es que él va a trabajar por el terreno no va a trabajar porque lo van a pagar sino que por eso pero de igual manera que él está ganando su terreno pues es lo mismo casi el terreno del que era el papá ajá casi es lo mismo que ya no hay casi nada porque en eso ya no hay nada ahorita solo tienen que cumplir ustedes yo digo que si él no va le quitan digo no va va que si si no él no cumple terminan quitar los últimos boquitos que hay entonces si le entregan allá usted va a recibir un su terreno entonces todos los trabajadores allá van a tener ahí se va a ver quién trabajó y quién no ahí nos va a enseñar por los hijos va más por ellos y más por ellos porque tal vez nuestros papás no nos dio nada ajá pero ya en mi persona yo eso estoy pensando va de luchar va y y espero en Dios que se va a lograr y como yo digo que sí porque ya están tocando el tema lo que es de la escritura ajá ¿qué han dicho? y ya mañana vamos a tener la otra otra reunión y se van van a venir los topógrafos para medir lo que todo lo que es el terreno las seis las seis fincas ajá todo eso se va a medir y se van a medir los lotes y ya con esas medidas se lo llevan y con eso hacen la la escritura y ahí hay alguien quien está anotando quién va por lo menos don Julián ah sí vino y ya ponen su nombre exacto cuántos turnos sacó así es está todo anotado ahí nada dice que no ¿y usted cuántos turnos lo sacaron todos? ¿cuántos días has ido en esta temporada? pues en esta ya tengo siete siete turnos sí de lo que es del otro lado de la carretera lo que es ya palpado lo que es de la finca ajá aquí se han hecho turnos y es por eso que hay problema de eso dice que hacen turnos pero es es del agua lo que es nos sirve a todo ajá y se ha hecho turnos lo que es limpia de la comunidad ajá lo que poner así como chapia lo que es área de comunal que le dicen sí fue y todos nos citan todos hijos y ahí sí todos hijos todos entrenados se van a hacer esos turnos pero es para el bienestar de la comunidad no va incluido lo que es para el pago de la finca ajá son dos tipos de turnos uno para la comunidad para limpieza agua potable drenaje calles este todo limpiar caminos cunetas y aparte están los del pago a la finca exacto eso eso no cuenta lo que es turno de lo que es de la limpieza digamos eso no incluye lo que es del terreno del terreno sí pues sí porque esto ya es servicial digamos que era que no aunque vivieran ahí pues aunque no sean propios pero tiene que ir porque media vez tiene derecho a agua y drenaje tiene la obligación de así como derechos de utilizar los bienes de la comunidad también tienen la obligación de cuidarlo y apoyarlo ok pasan ahí entonces anunciando mañana hay que sacar turno los jóvenes los padres de familia por ahora se presenten y qué pasaría si las personas ahí no todas van o que una persona no esté yendo qué pasa pues ahí se le va a multar que se diga eso para dar un turno para eso está el coordinador el alcalde eso exactamente si no se va entonces lo van a citar otra vez así como dice usted que aquí está bien bonito que hay drenaje y todo allá con que quieran arreglar las cunetas dicen no colaboran bueno se pueden a pelear más bien se pueden echar play para limpiar las orillas de la calle y limpiar las orillas de la vez bueno entonces amigos así es la situación de don Julián y pues acá les estamos mostrando el terreno donde próximamente en que enero marzo abril a finales de abril empieza a sembrar primero Dios ahí si alguien si alguien le quiere ya se la dio si alguien le quiere apoyar con una bolsa de semilla está en un promedio de mil trescientos noventa a mil quinientos vamos a ver si este año ingresa porque el año pasado ya no ingresó tres noventa yo busqué en Santa en Patulú en la nueva y no ingresó la semilla mexicana entonces ajá y es la mejor semilla tanto para vender como para comer incluso hasta eso preguntan los camioneros que clase de maíz de semilla así es como lo pagan ellos entonces miren observen y pues acá es donde después van a ver milpa primero Dios y si seguimos viniendo nosotros le vamos a estar llevando ahí este el contenido verdad y si alguien le quiere regalar para un sublitro de veneno también entre entre unos ciento ochenta a doscientos cincuenta el paracuad acá quemante el que le queda bien es el paracuad edonal y gesaprín y acá se tiene que comprar por galón porque se utiliza bastante ya no es por litro y también aquí es el glifosato mira que el glifosato yo no le dan confianza pero yo sí pero hay dos clases hay dos clases hay una verde el ratón verde hay una que es el rojo el rojo es es que cuando yo sembré no me pegó el glifosato más bien me chingó la milpa entonces yo le tengo pero yo sí le doy yo no lo hago porque pasa yo no digo usted no pero yo sí yo sí al que sí le tengo confianza y no lo cambio es el paracuad edonal y gesaprín esos tres tres químicos mezclarlo ajá que ese trabaja solo no le gusta a la familia el que le echas y él solito en cambio donde es el paracuad que es quemante el gesaprín para la para la semilla y edonal para el vejuco dejas pura tierra yo así he trabajado y exquisito usted el que echa es de ese galón que tiene verde es verde no es gris la cuenta el galón es gris pero lo de adentro es qué verde no eso que es verde cuál es ese que deja limpio ese es el paracuad esa bueno usted yo he hecho una vez en mi casa allá atrás perdón me dio cuenta pero empezó a llevar porque es quemante ajá ajá también el rotavo ajá también es muy bueno pero ese fuerte ese ese el rando es otro pero ese hay que aplicarlo 30 días antes de sembrar porque si no no te dan la semilla el rando es fuerte ajá también el gesapel ajá 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 ajá